Una falacia es, como nos señala Irving Kopi, un argumento incorrecto pero psicológicamente persuasivo. Precisamente la fuerza de una falacia para convencernos de la tesis que se defiende en el argumento en que se expresa reside en este carácter persuasivo, el cual se debe a que tiene una apariencia de estar correctamente construido, pero cuando lo analizamos con cuidado notamos que el paso de las premisas a la conclusión no es el adecuado, debido a que las premisas no son pertinentes para lo que se quiere defender. La falacia ad hominem o falacia contra la persona es una falacia de transferencia de propiedades. Este tipo de falacias transfieren inapropiadamente a la conclusión características de sujetos o elementos a los que se hace referencia en las premisas. La falacia ad hominem se clasifica en ofensiva y circunstancial. Se incurre en un ad hominem ofensivo cuando para refutar la conclusión que defiende una persona, en lugar de ofrecer razones pertinentes, atacamos a la persona que la sostiene, en lugar de refutar sus afirmaciones. Revisemos el siguiente ejemplo. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche afirmó que lo que se hace por amor acontece más allá del bien y del mal. Pero eso es absurdo. Para determinarlo basta saber que él era un misógino. En el ejemplo anterior se quiere defender la falsedad de la tesis de Nietzsche, pero en lugar de ofrecer premisas pertinentes para dicho fin, lo único que se hace es atacar a la persona que hace dicha afirmación, en este caso al filósofo alemán, señalando que era un misógino, con lo cual no se está refutando la tesis mencionada. Por su parte, la falacia ad hominem circunstancial se subdivide en dos tipos, circunstancial de intereses personales y de autocontradicción. Una falacia ad hominem circunstancial de intereses personales se comete cuando para refutar la tesis que sostiene alguna persona, en lugar de apelar a razones pertinentes, se argumenta que esta es falsa porque quien defiende esta posición se ve beneficiado o favorecido por involucrar intereses personales. Veamos el siguiente ejemplo. Mariano dice que el INE es una institución confiable, pero claro, como él ocupa un cargo muy importante ahí, ¿qué otra cosa va a decir? Tiene que defender su chamba, ¿no? En este caso observamos que, en lugar de ofrecer razones pertinentes para refutar lo que señala Mariano, se dice simplemente que esto es falso, ya que al defender esa tesis, él se ve favorecido. En este caso, el beneficio es que no lo despidan y por ello lo sostiene. Pero si analizamos cuidadosamente, advertiremos que no se ha dado una buena razón para rebatir la tesis de Mariano, a saber, el INE es una institución confiable. Por su parte, un ad hominem circunstancial de autocontradicción es cuando aseguramos que cierta afirmación es falsa porque quien la defiende hace justo lo contrario de lo que sostiene. Pero no se dice nada respecto a la falsedad de su aseveración. Esto sucede porque lo único que se realiza es criticar la incongruencia de una persona que dice una cosa y hace otra. Mi mamá se la pasa repitiéndome que debo estudiar una carrera universitaria para ser alguien en la vida. Pero eso ni ella misma lo cree. Ni siquiera terminó la primaria. Como podemos advertir, aquí se quiere refutar la tesis de la importancia de estudiar una carrera universitaria para tener logros relevantes en la vida. Pero en lugar de ofrecer razones adecuadas para dicho fin, lo único que se aduce es que quien lo afirma, en este caso la madre, da evidencia de lo contrario con sus actos, pues ella no hizo una carrera universitaria y, por esta contradicción entre lo que dice y lo que hace, se pretende inferir que es falsa su tesis. Sin embargo, con ello no estamos argumentando a favor de la tesis que queremos defender. En este caso, que no sea importante estudiar una carrera universitaria para ser alguien en la vida. Es importante advertir que desde una perspectiva lógica es necesario valorar la verdad de lo afirmado y no descartar sin examen cierta aseveración solo porque la persona que las sustenta es incongruente con lo que afirma. Es relevante tener claro que una cosa es valorar lógicamente las afirmaciones o argumentos de alguien y otra muy distinta es valorar el derecho moral que tiene para decirlas. Lo que les acabo de leer es un fragmento de un documento de falacias lógicas elaborado por la maestra Gabriela Rodríguez Jiménez que encontré en una página de la UNAM. Probablemente se han encontrado con este tipo de argumentaciones en prácticamente cualquier tema de conversación. Yo recuerdo muy bien que cuando iba a casa de oración, el pastor Chuyo Olivares en uno de sus sermones decía lo siguiente acerca de Sigmund Freud. ¿Qué puede enseñarme a mí un hombre que tenía relaciones sexuales con su hermana? Por su parte, cuando escucho a las feministas hablar sobre los hombres. No es infrecuente escuchar a las feministas decir que solo ellas tienen derecho a tocar estos temas y que los hombres no tienen absolutamente nada que decir, pretendiendo invalidar todo aquello que diga un varón solamente por el hecho de no ser mujer. Esto se encuentra incluso en las páginas del segundo sexo de Simón de Beauvoir. En cierta ocasión hice una publicación evidenciando esta falacia lógica ad hominem circunstancial, por intereses personales, por parte de las feministas. Y una persona dejó como respuesta que las personas tenían que leer libros de género. Si bien yo no pretendo objetar la premisa de que se lean libros de género, voy a decir lo siguiente. Una falacia lógica. Sigue siendo una falacia lógica muy a pesar de que se encuentre en libros académicos. No importa quién dice las cosas, lo importantes son las cosas que se dicen. La verdad se sostiene sobre su propio mérito, sin importar cuáles sean las credenciales de la persona que la postula y sin importar cuáles sean los defectos, ya sea reales o falsos, de la persona que la está postulando. Puedes ser el peor ser humano sobre la faz de la tierra, pero si tienes razón, seguirás teniendo razón en ese punto específico. Puede que seas el peor dictador sobre la faz de la tierra, pero si dices que un triángulo tiene tres ángulos, el triángulo seguirá teniendo tres ángulos. Cuestiónalo todo, hazte preguntas y aprende cosas. Y de ser posible, sé feliz, preferentemente sin perjudicar al prójimo. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!